Hola chicas y chicos, ¿qué tal todo? Bienvenidos un día más al canal. Si no me conocéis, yo soy Irina, aunque me encontráis como AniDiMakeup. Os invito a que os suscribáis por aquí abajo al botoncito rojo de suscripción porque así no os perdéis todos los lunes los vídeos que subo a las 3 de la tarde. Y además pronto se avecina un sorteo. Estamos casi a punto de llegar a los 600 y me parece mucho celebrarlo, así que en cuanto lleguemos a los 600 suscriptores haré un sorteito. En el vídeo de hoy, como habéis visto en el titulito, vengo con un tag. Es un tag que tenía retrasado desde hace tiempo y es el tag de que llevo en mi bolso. Así que si quieres pasar un ratito divertido conmigo y ver lo que tengo en mi bolso de Mary Poppins, quédate a ver el vídeo. Bueno, pues como os decía, hoy vamos a hacer el tag de que llevo en mi bolso. Es un tag al que me nominó mi compañera Lucy Pimentel. Muchísimas gracias. Un besote para ti. Muchas gracias por la nominación. Sé que he tardado un poquito en hacerlo, pero bueno, las cosas de parecido van de parecido. Pero yo aquí estoy. A mí en el momento que alguien me nomina, yo lo anoto en mi agenda y de ahí no se borra. Así que aunque tarde un poquito, no os preocupéis que yo siempre llevo. Entonces, en mi bolso suelo utilizar dos tipos de bolsos. Uno estilo bombonera, en plan cogidito de la mano. Y luego a lo mejor para los días de más batallero, pues uno que sea de bandolera. Entonces, os lo voy a enseñar y luego os voy a ir explicando lo que llevo en el bolso. Por ejemplo, el primer modelo que os decía es este. Yo suelo llevar este tipo de bolso, pues a lo mejor si voy a comprar yo sola o cosas así. Si voy con los peques que necesito ir más rápido, pues claro, a lo mejor necesito tener la mano libre para coger uno de las manos a ellos. Entonces, pues cojo este tipo de bolso estilo bandolera, que tú te lo cuelgas así y te olvidas de que lleva el bolso. Entonces, os voy a enseñar en este caso este de aquí porque casualmente es el que llevé ayer y está cargado de trastos. Normalmente, pues lo voy cambiando. Sé que es un rollo, pero voy cambiando los trastos de un bolso a otro dependiendo del bolso que necesito coger. Entonces, como os decía, ayer llevaba este bolsito, entonces os voy a abrir el bolso. Os voy a enseñar primero lo que llevo dentro, ¿vale? Cuando esté vacío, os enseño más o menos la distribución que yo busco en un bolso porque es verdad que necesito ciertos compartimentos. Entonces, lo primero que me sale por aquí es algo muy básico hoy en día y es el hidroger. Estoy utilizando este que además os lo enseñé en un haul de compritas porque compré de varios olores. Que si te has perdido ese vídeo, pues te lo dejo por aquí. Y la verdad que me gusta mucho. Es que tiene un olorcito, es súper líquido, ¿vale? No es así pastosillo, es súper líquido y con una botella tiene suficiente. Y es que el olor me encanta porque es un olor... Uff, es que me lo bebería. Es que es un olor a camelón. Me encanta, me encanta. Así que estoy utilizando este. Y la verdad que me gusta mucho y además como la botellita es súper pequeñita, es como muy cómodo de llevar en el bolso. Entonces, llevo eso. Otra cosita también adaptada un poco a estos tiempos es la cajita de las mascarillas. Es esta de aquí. Yo llevo esta cajita, ¿vale? Que lleva el cierre aquí. Y yo aquí suelo llevar pues mascarillas de repuesto. Normalmente siempre creo que meto hasta tres. Así aplastaditas me caben hasta tres. Porque yo que sé, alguna vez vamos en el coche, ¡ay mamá la mascarilla! O hay veces que se nos olvidan a nosotros. Entonces pues siempre viene bien llevar la cajita esta. Un día que iba por la calle me encontré a mi abuelo cuando estaba de vacaciones y el hombre iba sin mascarilla por la calle. Y dice, ¡ay! que se me ha olvidado. Y porque el hombre no fuera a casa a propósito le deí una. Entonces siempre viene bien tener este tipo de cajita para meter la mascarilla. Porque oye, yo que sé, o te vas al cole y el nene se ha olvidado de la mascarilla. O ves a alguien que conoces por la calle y no tiene, pues siempre viene bien que le des una. Y sabes que aquí están protegidas, no se ensucian ni nada. Así que llevo esto. Luego lo siguiente que llevo pues es ya lo típico, el monedero, ¿vale? Yo estoy utilizando este de aquí. Es de Amitsi que fue un regalo. Y es un monedero súper grande. A mí me gustan este tipo de monederos porque aquí pues meto todo el tema de tarjetas. Y aquí dentro, en el bolsillito, pues meto los billetes y luego llevo una cremallerita para que guardes las monedas. Entonces me lo organizo así. Y luego pues las tarjetas del médico, las tarjetas de crédito, las tarjetas de socia de una juguetería, de Luis Rocher, de la Nespresso. Todos esos rollos que llevamos en las maris. Los recibitos de la tienda, que también son muy típicos nuestros. Así que llevo el monedero. Luego también siempre llevo dos pares de baja. De bajas, no. De gafas. Dos pares de gafas. Unas son las de vista, que son estas de aquí. Sí, a mí siempre me veis así, pero yo siempre llevo gafas, ¿vale? Entre otras cosas porque no me veo una castaña si no me las pongo. Entonces, para ir por la calle ya me he acostumbrado a ir con las gafas, sobre todo para ir a trabajar. Yo tengo un poquito de astigmatismo y sobre todo tengo miopía. Tengo creo que 250 o 275, no lo recuerdo. Porque además, no sé si se me han puesto las dos iguales. O en el derecho tengo 75, 275 y aquí 250. No lo recuerdo. Pero llevo las gafas. Entonces, utilizo estas que, por cierto, le queda poco de vida. Utilizo estas de aquí porque estas gafas, esta montura, tiene como 12 o 13 años. Me han ido cambiando los cristales y la última vez que fui a graduarme en la vista ya me dijeron que convenía que las cambiara. Y ya me dijeron que estas gafas que se veía, que era un modelo antiguo y que los cristales que hacen ahora no me los iban a poder adaptar. Así que a ver si me espero un poquito al Black Friday y encuentro alguna oferta. Porque las gafas las tengo que cambiar. Entonces, luego como segunda opción, pues cuando vayas por la calle o voy en el coche y hace un poquito de sol, pues llevo estas. Que son las de sol. Son graduadas porque si no, ya os digo que me mataría gente. Yo voy por la calle. Si voy conduciendo y son estas de aquí. Tengo mis gafitas graduadas y oye, pues así yo voy cómoda porque es verdad que con las otras, aunque tengo el tema del cristal antirreflejos, con el sol es muy incómodo. Entonces, me hice estas hace poco tiempo, las tengo un año por ahí, y me vienen súper bien a la hora de conducir sobre todo. Más que todo por lo que os digo, porque es que luego te refleja el sol y es muy incómodo. Entonces, tengo siempre las dos. Me hice las de vista y las otras que son graduadas de sol. Vale. Otra cosita que a mí no me puede faltar en el bolso son pañuelos. Soy así. A mí no me puede faltar un paquete de pañuelos en el bolso, porque es que siempre tengo mocos. En verano, no sé por qué. En invierno, porque siempre estoy constipada. Y en época de primavera, porque siempre tengo alergia. Entonces, a mí no me puede faltar un paquete de pañuelos. Y en el momento, ahora aún le quedarán como cuatro o cinco pañuelitos. En el momento que yo veo que quedan dos pañuelos, los dejo en casa y meto ya un paquete nuevo. Porque ya os digo, no me puede faltar un paquete de pañuelos, porque es que me da rabia que no lleven el bolso. Entonces, siempre los repongo enseguida. Otra cosita que llevo ya enfocada a mis peques son caramelitos. Para algún momento en que a lo mejor se pongan muy, muy pesados. O a lo mejor, yo que sé, que estamos haciendo algo y nos apetece un caramelillo. Pues siempre suelo llevar caramelitos de estos. Estos creo que son de la marca... De la marca, no lo sé. Sí, son Haribo. Son de la marca Haribo. Y yo los compro en supermercados Bly. Que además son muy baratitos. Y son así blanditos, ¿vale? No son de los típicos duros. Entonces, son como de frutita también. Y a los nenes les gusta mucho. Y yo de vez en cuando también pico alguno. Entonces, siempre me gusta llevar algún tipo de caramelito o algo así para ellos. Vale. Más cositas que siempre llevo. Pues algo lo típico y normal. Son las llaves de mi casa. ¿Vale? Siempre llevo el llaverito de las llaves. Y siempre me gusta llevar este llavero. Que sé que ya está un poco peladillo. Y está un poco viejete. Pero es que este llavero me encanta. Lo tengo hace muchísimos años. Y me gusta mucho. Aparte que yo soy una forofa de Mickey Mouse. Me encanta todo lo que sea de Mickey Mouse. Tenemos algunos peluches de Mickey Mouse en casa y me encantan. Y nada. Siempre llevo este llaverito. Tengo otras llaves de cuando estoy de vacaciones. Y también tienen un llavero de Mickey Mouse. Y es que me encanta Mickey Mouse. Vale. Más cositas que llevo. Pues otro paquete de caramelos. Hay veces que llevo dos. Hay veces que compro dos. Uno para mi hijo y otro para mi hija. En plan. Así sé cada uno lo que se come. Pero hay veces que me lío. Y pasan estas cosas. Que ahora a uno le queda más. Y a uno le queda menos. Entonces pues al final lo voy mezclando yo. Y ya está. Y no pasa nada. Vale. Y luego tengo un bolsillito siempre. Que dedico para alguna cosita para mí. Entonces suelo llevar algo de cremitas. O algo así. Entonces. Por ejemplo. Me sale por aquí que llevo. La cremita de manos. Vale. Porque sobre todo ahora en invierno. Sí que me gusta ya meterla. Porque si no se me quedan las manos muy secas. Y llevo esta de aquí. De Mary Kay. Que ya os dije que había utilizado una. Salió un producto exterminado. Que si os lo habéis perdido. Os lo dejaré también por aquí. Y nada. Me queda muy poquita. Hasta ya en las últimas. Era el único tarrito ya que me quedaba. Así que a ver si. Posiblemente la saque del bolso. Y la ponga en la mesilla de noche. Para gastarla ya. Y que salga en el siguiente vídeo. De productos exterminados. Porque es una crema que está muy bien. Y es demasiado grande. Tengo que conseguir alguna en tamaño mini. A ver si en algún calendario de adviento. Que me adjudique estas navidades. Me lleva alguna cremita de manos. Y la cambio. Y esta la dejo ya para la mesilla. Pero siempre suelo llevar alguna crema de manos. Por eso. Luego también suelo llevar. Un carmes. Bueno en este caso un carmes. Me refiero a un labial. Vale. En este caso tengo el carmes. Que además es que me encanta. Porque yo no sé a vosotras. Pero si lo habéis probado. Pero a mí me deja como una sensación de picorcillo en la piel. Sin que me escueza. Sin que sea un voluminizador. No sé. Pero hay veces que cuando lo tengo muy agrietado. Como que noto que llevo algo. Y la verdad es que está muy bien. Este es el que me compré este verano. Además. Porque es que me queda un montón. Entonces no lo voy a tirar. Este es el que compré en verano. Que si te has perdido ese corto. También te lo dejaré por aquí. Por si te quieres entretener un ratito conmigo. Y tiene factor de protección 15. A ver si lo podéis ver ahí. Y este en concreto también es de sabor a fresa. Huele muy bien. Deja los labios muy bien. A mí sí que me hidrata mucho. Así que la verdad es que en cuanto se me acabe. Y vaya terminando bálsamos que tenga en casa. Creo que me voy a dedicar solo a esta marca. Porque es que me encanta. Y siempre me gusta llevar algo así en el bolso. Y luego por último. Suelo llevar una muestrecita de colonia. Porque oye. Yo que sé. Hay veces que tienes que entrar a algún sitio. O tienes que hacer un recaudo así. No sé. Que necesitas hablar bien. Y siempre me gusta llevar alguna cosita. Así porque oye. Es que no ocupa sitio. Ya veis lo pequeñito que es. Me gusta siempre llevarla. Y oye. Al tiempo de hacer un fluflura en el coche. Siempre estás. Y luego como os decía. Os voy a enseñar un poquito. El formato de bolso por dentro. Que yo suelo buscar. Y tanto este. Como este. Llevan lo mismo por dentro. Entonces. A mi me gusta. Que lleven. Dos bolsillitos. Aquí. A ver como lo puedo poner. Para que lo veáis. Veis que lleva. Uno aquí. Y otro aquí. Entonces por ejemplo. Aquí meto payuelos. Y aquí meto el hidroalcohólico. En este bolsillito de aquí. Pues suelo llevar. La colonia. La cremita de manos. Y el carmex. Porque son cosas más pequeñitas. Entonces me gusta tenerlo ahí. Y siempre tengo la costumbre. Siempre. 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 De meter las llaves. Porque noto que van más protegidas. Y luego cierro la cremallera. ¿Vale? No me gusta tener las llaves por aquí. Porque aparte de que esto es un cajón desastre. Que luego metes cosas. O a lo mejor voy a comprar algún sitio. Y he comprado alguna cosita pequeña. Y por no pedir una bolsa. O si no llevo una bolsa en el coche. Pues lo meto por aquí. Entonces es luego más difícil encontrar las llaves. Entonces. Siempre me gusta poner aquí las llaves. Y cerrarás luego con la cremallera. Y luego pues todo este departamento más grande. Pues lo uso pues para lo que todo lo demás. El tema del móvil. Ah bueno. Y el móvil. El móvil. A mí que no me falta el móvil. Que yo tengo que estar comunicando en un momento. Entonces también llevo el móvil. Así que eso. Lo que os decía. Que en el compartimento así más grande. Pues llevo el móvil. La cartera. Las gafas. Y todas esas cosas. Y nada. Hasta aquí mitad de las cositas que llevo en mi bolso. ¿Qué toca ahora? Pues nominar. Porque si te han nominado a ti. Tú tienes que nominar a las demás. Esto es así. Así que atentas. Y lápiz y papel. Que algunas de vosotras vais a pringar. La primera persona que voy a nominar. Es a mi amiga Roberta del canal Roberta Chiria. Roberta. Sé que te hace mucha ilusión que te nomine en alguna cosita. Sé que te va a encantar hacer un tajo así. Y sé que te va a encantar la nominación. Así que esta nominación es para ti. A la siguiente persona que voy a nominar. Es a mi queridísima Alicia Gara. Del canal Alicia Gara. Así que Ali. Ya tienes trabajo. Sé que te encanta hacer nominaciones. Así que al lío. Otra personita que voy a nominar. Pues aquí ves. A mi querida Isa. A mi Isa. Del canal Marisa del Blasco. Todos los canales los vais a tener aquí abajito. En la cajita de info. Así que Isa. Lo siento. Pero pringar. Y a la última persona que voy a nominar. Es a mi queridísima compañera también. Alexandra Espierto. Del canal Alexandra Espierto. Alexandra. A grabar. Porque yo sé que ahora estás en un momento muy especial de tu vida. Y oye. Pues a grabar. Y te vas a poner súper contenta. Así que nada. Os dejo como siempre los enlaces de los canales aquí abajito. Pero os los pondré en unos días. Porque si no me haréis trampas. Así que os vais a tener que preparar el vídeo entero. Para ver las nominaciones. Luego en unos días editaré la cajita de info. Si soy así de mala. Y os pondré todos los canales por supuesto. Para que dentro de unos días todo el mundo pueda acceder a vuestros canales. Y poder ir a veros y crezcáis gracias a mí. Y bueno chicas y chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por verme. Suscribiros por aquí abajito. Para que yo me ponga súper contenta. Activa la campanita. Para que YouTube te notifique los vídeos todos los lunes a las 3 de la tarde. Y déjame tu dedito por aquí. Que yo me pongo muy contenta. Por último deciros que si os gusta este pedazo de lookazo. Que llevo hoy en los ojos. Lo tenéis en el canal. Os va a salir por aquí. Y también os lo voy a dejar en la cajita de info. Que estuvimos probando la semana pasada. Una paletita de colorinchis a lo loco. Y este fue el resultado. Así que si no quieres perderte como lo he hecho. Y que tal me funciona esa paleta. Ves a ver el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Os veo la semana que viene. Chao. Chao.